Canelo si tu la vieras, cuando baja a traer el agua, todito se le menea, debajo de sus enaguas, su cintura es el vital. Hola que tal a todos los seguidores del canal de mi hermano Sebastián Vázquez y de Superlamas, les habla Juan Canelo, ex baterista y director durante 30 años en el grupo Superlamas. La pregunta es de donde surge el nombre de Canelo, el grito de Canelo. Bueno les comento que por los años de 1977-78 yo pertenecía al grupo Area 5, en el cual también estuvo como cantante Quiro Saldaña. Él fue el que en un momento de pláticas que tuvimos, me comentó que una persona, un hermano que nace en medio de un morenito y de un piel clara en su tierra, le decían que era Canelo. Y pues yo tenía ese lugar como quien dice, en medio de dos hermanos, así. Entonces la verdad que no me gustó mucho que me haya comentado eso, porque en ese tiempo estaba sonando un tema de Pedrito Fernández que se llama Corriente y Canelo y que se lo hicieron a un perrito. Entonces él me gritó en una ocasión, bueno empezó a gritarme en los bailes y yo queriendo tapar, como quien dice, o distraer a Quiro para que no siguiera gritándome. Me tocaba yo fuerte la batería y él creyó que yo me estaba emocionando porque me había gritado Canelo, entonces cada actuación sucedía lo mismo, siempre él, nunca le expliqué ni le dije nada, pero él me sigue gritando Canelo y yo tocándole más todavía para distraer. Pero bueno, llegó el tiempo en que se grabó un disco y él, Quiro, el cantante, me gritó Canelo en los gritos que se hacen en el disco. Entonces a partir de ese disco ya empezó a sonar siempre el grito de Canelo. Pasó el tiempo y formamos Superlamas y yo le volví a hablar a Quiro Saldaña para que entrara con Superlamas, ya fue el primer cantante del grupo Superlamas. Entonces ahí siguió grabando y gritándome en los bailes Canelo, 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 ahora sí Canelo, asienta la Canelo y bueno y varios gritos. Entonces tuvimos una grabación con nuestro amigo Rafa González que fue productor de varios discos de Superlamas y él dijo que sería bueno que a partir de ese disco se gritara siempre Canelo como un grito de batalla. Entonces pues se siguió grabando en todos los discos ya. Después sale Quiro Saldaña y Sebastián y Alfonso y varios siguieron gritándome ahora sí Canelo, zúmbale Canelo. Bueno, el nombre se hizo popular, creo yo que fue el nombre y no yo, porque todo el mundo creía cuando llegábamos a los bailes, creían que era Sebastián, creían que era Carlos, creían que era Alfonso. Bueno, yo lo único que tuve que hacer es pues firmar ya como Juan Canelo para que no se me quedara nada más Canelo y yo firmé a partir de ese momento cuando ya nos pidieron autólogos como Juan Canelo, como si fuera un apellido. Y así fue como surgió el nombre y grito de Canelo. Zúmbale Canelo, zúmbale Canelo, zúmbale Canelo.